Dale que tenemos radio. Andy, Andy Freire, bienvenido a la Argentina. Dale que tenemos radio ahora, vamos. Tenemos radio, trabaja en Baires Directos el señor Andy. Así es. Y también trabaja con Andy Coss de Sobe, Perros de la Calle. Andy es él. Andy es él. En el libro juntos ya está. ¿Sabes lo que descubrimos del libro? Que mi mujer lo descubrió en realidad. Que el número 5, en la tecla de la computadora, está el símbolo porcentual arriba. En la misma tecla. Por eso. El 5%. ¿Cómo se hizo la idea del libro? Mira, en realidad yo siempre tuve vocación de promover que la gente dedique parte de su tiempo a ayudar a los demás. Y teníamos un amigo en común con Julián que nos decía, ustedes se tienen que conocer con Julián, ustedes se tienen que conocer con Julián. Hasta el final dije, bueno, le conozcámonos. Dale. Y ahí surgió el amor. Ahí surgió el amor. Y ahí dijimos realmente, bueno, dale, conozcámonos. Y la verdad que me fascinó todo lo que Julián hacía por los demás. Que en general uno no lo ve, porque conoce más su figura pública, más de celebrity que de solidario. Y bueno, ahí la verdad que dijimos juntos, ¿por qué no encaramos este proyecto de invitar a los demás? Y la idea es esa, ¿no? Que todos demos el 5% de nuestro tiempo. Que en realidad más allá de ser el 5% si uno hace la cuenta, es un poquito. Porque uno a veces cuando cree que dice, va, hay que ser solidario, me tengo que ir a una escuelita a vivir en la frontera. Embarrar y quedarme de frío y no sé qué cosa. Y a veces ser solidario pasa por saludar al colectivero, ¿entendés? O comprometerse con alguna persona del barrio. Con lo que sea, a tu alrededor siempre hay alguien que necesita algo. Exactamente, o de nuestra propia casa. Bueno, abrir los ojos y el corazón y mirar alrededor y decir, ¿quién necesita qué? ¿Qué puedo hacer? Claro, estar atento. Que no significa despojarse de algo solamente. No es que duela, ¿no? No, no, no. Si no... Y además uno quiere que tiene que dar porque le sobra. En realidad es lo que nos falta dar cuando uno da para poder ser una persona íntegra. Sentir que uno sirve para algo más que para lo que hace. Y también dar cosas que nos gustaría recibir, ¿no? Obvio. Y les hace bien a todos. Hace bien al que colabora, hace bien al que recibe. Bueno, yo digo, no sé si lo escribimos o no. Ya lo sabemos. ¿Quién lo escribió? Para agregarlo a mano. Cuando hablamos del libro, esto lo escribimos. Claro, ¿qué es lo que no? ¿Quién lo escribió esto? Agregarme la primera hoja. Que lo agrego acá en algún lugar te lo agrego. Que ser solidario es un acto egoísta. Porque este es el libro. No hace para vos. La idea, inclusive está demostrado científicamente, que vos aumentás tu felicidad cuando ayudás a los demás. Así que, y para nosotros es muy importante el concepto de que muchos dan plata o dan algo de dinero, independientemente de lo que tengan, porque esa es la manera como de pagar sus culpas. Nosotros creemos que hay que poner el cuerpo, hay que poner el compromiso de tiempo. La verdad que 5% de un día es una hora y 12 minutos. No es mucho. Hablando de eso, hoy es la gala anual de techo. Los invito también. Ustedes van a ir a estar ahí. Ustedes van o yo voy a Racky Sin Fronteras a conducir hoy también. Y seguimos colaborando. Seguimos todo el año. Tenemos de todo por delante. Gracias, chicos. Un placer tenerlo. Un placer. Salicrem llega rápidamente al foco de la lesión, calmando el dolor y reduciendo la inflamación. Además, Salicrem no mancha la ropa ni tiene olor desagradable. Nada actúa mejor que Salicrem. Muy bien. ¿Cómo no lo viste, Salicrem? Un éxito arrancó ayer por Telefe la mano de Marley. Me encantó el programa. ¿Cómo no lo viste? Mirá. Comenzamos ya mismo. Y la primera en saltar es...